Música Mañana será otro día. Llegué muy cansada de la casa y mientras cenaba mi leche con avena le platicé a mi mamá nuestros descubrimientos. Como nosotros, estaba muy sorprendida. Entonces me hizo una pregunta todavía más interesante. ¿Cómo le harán en otras familias? En el campo, por ejemplo, no hay lugares como en la ciudad donde vendan comida para llevar. ¿Cómo se organizarán las familias para ayudar a preparar sus alimentos? No lo sé, mamita. Mañana llevaré la pregunta a la escuela. Tal vez la maestra sepa. Sí, Dulce Clarita. Solo me surgió la duda. Ahora es mejor que termines tu cena y te vayas a dormir. Pero antes te tengo una buena noticia. ¿Qué, mamá? ¿Tu papá vendrá para las vacaciones de verano? ¿Qué te parece? ¿De verdad? ¿En serio? ¡Yupi! ¿Oíste, Maruca? Va a venir mi papá. Ay, tengo tantas ganas de verlo y tengo tantas cosas que platicar con él. Mamá, qué feliz estoy. Mi papito va a venir. ¡Hurra! Es la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo. Se la voy a platicar a todo el mundo. A mi papá le voy a hacer unos dibujos de bienvenida y le voy a preparar la ensalada que me sale también. Iremos a pasear en bicicleta con Chulalula y con Bello Veloso. ¿Podemos, mamá? ¿Sí podemos? Claro que sí, Dulce. Pero mira, ya te estás cayendo de sueño. Anda, es hora de dormir. Maruca ya se va a su camita. Te toca hacer lo mismo. Tiene razón mi mamá. Ya es hora de irme a dormir. Ya casi me despido de ustedes. Como han visto, el día que platicé con Bello de mi primera visita al doctor, antes de la pandemia, no fue cualquier día. Desde entonces, hemos pasado muchas aventuras y hemos aprendido mucho. La última vez que fui al centro de salud, la nutrióloga me dijo que ya casi estaba limpiezo saludable. No ha sido fácil, pero lo mejor de todo fue darme cuenta de que lo realmente importante es descubrir cada día la aventura de llegar a una vida saludable. Y para eso, han sido muy buenas mis amigas, mis amigos, mi familia, mi maestra, las enfermeras, la nutrióloga y mi doctor. Y ustedes también, que me han acompañado leyendo con tanta atención mis aventuras. Como ven, la salud es asunto de todos. Ustedes pueden hacer mucho por su salud y por la de sus amigos. Ahora, les tengo que contar que mi papá no pudo venir a visitarnos por la pandemia de COVID-19, que ya ha durado muchos meses. Él vendrá cuando ya sea seguro. Nuestra escuela cerró desde marzo y tuvimos que terminar el ciclo escolar tomando clases a distancia. Con la ayuda de mi maestra y mi mamá, seguí estudiando y aprendiendo en casa. Sin ellas, no hubiera podido estudiar así. Ha sido muy difícil. Extraño mucho mi escuela. A mis amigas, a mis amigos, a las maestras y al recreo. No hemos podido ir al parque a pasear en bicicleta. Pero Maruca, mi mamá y yo, nos seguimos cuidando entre todas. Casi nos salimos de casa. Casi siempre solo sale mi mamá, pero no me puede dejar sola. Y a veces vamos juntas. Cuando lo hacemos, llevamos cubrebocas y guardamos nuestra sana distancia. Mantenemos nuestras manos muy limpias. Las lavamos con agua y jabón, si se puede. O usamos alcohol en gel y evitamos tocarnos la cara. Cuando regresamos, tomamos todas las medidas para no traer la infección a casa. Estamos muy al pendiente de mi abuela y mi abuelito. Yo hablo por teléfono casi todos los días con mis amigas y amigos. O nos mandamos mensajes, pero no es igual. Ya quiero verlos en persona. Queremos volver a la escuela pronto. Pero sabemos que eso será cuando haya más seguridad. Ya planeamos hacer una campaña que se llama Yo me cuido. Yo te cuido. Tú me cuidas. Queremos que nuestra escuela siga siendo un lugar para aprender, convivir, divertirse y ser felices todas y todos. ¿Tú cómo quieres que sea tu escuela cuando podamos regresar? Maruquis, Maruca. Vamos a lavarnos los dientes y luego a dormir. Oye, por cierto, no le he preguntado a Bello Veloz. ¿Qué nombre le puso al perrito que encontramos? ¿Tú crees que se llame Maruco Veloz? Mañana que me hable, le preguntamos. Bueno, hasta mañana. Fin. ¡No le he! ¡No le he! ¡No le he! ¡No le he! Gracias.